Ya ves en pantalla, avanza la ley que endurece las sanciones a los que manejan alcoholizados. Durante estas horas, estas últimas horas, cuatro detenidos por el robo de un maletín con dinero. Enseguida te cuento de qué se trata este robo. Siguen, hablando de robos, pero de autos. Siguen los robos de autos en San Rafael. Uno más ha sido sustraído en estas últimas horas. Crisis, en 12 meses la inflación de Mendoza llegó al 55%. Ya se solicitaron más de 7.000 partidas digitales. Se sigue, te comento de este tema porque también es como que arrancó y es una forma también de facilitar algunos trámites. Estos son los productos que no pagarán IVA hasta fin de año. El título que da inicio a la información, por supuesto, que te voy a estar comentando en un ratito nada más, para que sepas cuáles son los productos en manera específica. Festejo del Día del Niño en el Aeroclub. Estos vuelos de bautismo, bueno, los vienen haciendo siempre los alberenses y lo van a seguir haciendo este año también. En San Rafael se sigue la tradición que se genera siempre para esta época. Avanza la ley que endurece las sanciones a los que manejan alcoholizados bajo los efectos del alcohol o chupandingui, como quieras decirle. La nueva normativa sigue manteniendo el límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Y la iniciativa del Ejecutivo es la inhabilitación para conducir vehículos de 30 a 180 días. Si encuentran que la persona ha consumido hasta 0,99 gramos y multas que van desde los 36.000 a 72.000 pesos. Incluso la retención del rodado superior a un gramo ya la multa podría llegar a ser a 108.000 pesos. Y además contempla la inhabilitación para conducir hasta un año. Por otra parte, estos conductores podrían llegar a recibir como castigo el arresto de hasta 30 días. Al momento de ser encontrado con más de un gramo de alcohol, se procederá a quitar el rodado y el mismo solamente será devuelto cuando el individuo haya pagado la multa y cumplido con los días de arresto. Cuatro detenidos por el robo de un maletín. Esto pasó en San Rafael ayer cerca de las 11 de la mañana. Una persona se baja, va a hacer algunos trámites. Esquina Edison, casi Colombia. Tiene que hacer algunos pagos o tiene que ser simplemente algo administrativo. En la empresa de electricidad que allí se encuentra, sobre calle Edison. Y escucha que salta el sistema de alarma del rodado. Salió obviamente rápidamente. ¿Por qué? Tenía allí algunas pertenencias en las cuales llevaba dinero. Le habían roto la ventanilla justamente de la puerta trasera derecha del vehículo y del interior se habían llevado un maletín que justamente tenía dinero. Al instante observó a un individuo que corría hacia el norte y se perdía en calle Tropero Sosa. Llamó rápidamente al 9 de 12 y en segundos inició el operativo. Los policías obviamente arrinconaron a las personas que estaban formando parte del robo, que habían sido parte del robo. Un hombre de 48 años, dos jóvenes de 20 y uno de 21 quedaron aprendidos justamente. Fueron trasladados a la comisaría octava. Lo que sí, el maletín nunca apareció. Otro de los títulos que tenemos en diario MendozaSur.com en este momento ya va a los robos de autos. Otro auto más que además tenía todas las medidas de seguridad. Según lo que comentan las personas, obviamente propietarios del vehículo, en Paul Harris al 1200 aproximadamente en la madrugada de hoy, fue sustraído un Volkswagen Gol color gris. A las 6 de la mañana la persona iba a tomar su vehículo para ir a realizar diferentes tareas. Se lo había dejado sobre la calle. Nada, no estaba. La denuncia consta que tenía colocada la alarma, algo que no fue impedimento para los ladrones. Es el hecho que dos hermanos de la unidad fiscal de la comisaría octava destruye como hurto agravado. En 12 meses la inflación en Mendoza llegó al 55%. La última dada, todavía estamos esperando, esperaremos, ¿no?, que pase en septiembre cuando impacte todo el tema del dólar para la inflación de agosto. La última, la de julio, fue de 2.3%. El acumulado del primero de enero hasta ahora es 24,6%. Y, como decíamos, en el año mismo mes de 2018 hasta ahora, 54,9%. Si hablamos de los rubros que más han crecido en este último tiempo, en este último año hablamos de alimentos, en un casi 60%, transporte en 52,1%. Y la salud, atención médica, remedios, un total del 74,2%. Ya se solicitaron más de 7.000 partidas digitales durante lo que ha sido la primera parte del 2019. Han sido casi 8.000, en realidad. www.partidasdigitales.mendoza.gov.ar, para solicitar las partidas de línea de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y de función. San Rafael tiene deporte y se conocieron las zonas y los partidos para el Nacional del Futsal. Será del 18 al 24 de agosto. Se juega este torneo de selecciones C20 en el Polioportivo, número 2, donde estarán 14 selecciones. El certamen tendrá dos, la zona A, B y C. Y el seleccionado San Rafaelino Integral Integra, digo, la A, junto a Ushuaia, Comodoro, Riva, Davia y Mendoza. Luego está la zona B, con Caleta Olivia, Formosa, Posadas Metropolitana, Tucumán, Zona C, Río Grande, Paraná, Concepción, Río Gallegos y Gobernador Gregores. Allí en dialradio.tv, estás observando en este momento, en diarimendozasur.com también, la información sobre las zonas y los horarios de los partidos. Domingo, 18 de agosto, en el Estadio Gimnasio número 2, en el Polioportivo número 2, en realidad, aquí hay un cambio. Y luego tenés el lunes, 19 de agosto, y el martes, 20 de agosto. Los partidos comienzan desde las 9 de la mañana, lo que será lunes y martes, y hay partidos hasta las 11 de la noche, o sea, 9, 10, 3 de la tarde, 5, 6, 8, 9, 11. Y el domingo habrán menos partidos y comenzarán después de las 14, hasta, inclusive, el último partido a las 22 horas. Así que interesantísimo para poder ir y encontrarse con este argentino de selecciones C20, de futsal, en todo, en todo, lo que concierne, por supuesto, al país, porque hay muchísimos lugares de diferentes partes. Otro de los títulos, estos son los productos que no pagarán IVA hasta fin de año. El gobierno oficializó la eliminación de ese impuesto a 13 productos de la canasta básica en un intento por controlar la escalada inflacionaria. Tras el anuncio que ayer hizo el presidente Mauricio Macri sobre la decisión de que varios productos de la canasta básica no paguen el IVA, han quedado estos en la lista. Pan, leche, aceite de girasol, mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, regozador, pan rallado, hierba mate, mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas, legumbres, yogur y azúcar. Otro de los títulos, la tendencia que llega ahora es que hoy se estrenó, ya podés verla, obviamente, la serie de Netflix de La Vida de Carlos Tevez. Tenés una nota ahí muy interesante con algunos de los actores principales de esta serie en diario Mendoza Sur.